El mundo entero contiene la respiración. Juan Carlos Primieveo, el antiguo rey de España, está a punto de publicar sus memorias. Este no es un libro cualquiera. Es una inmersión profunda en la vida de un hombre que marcó el destino de España. Desde la oscuridad de la dictadura hasta el amanecer de la democracia, él estuvo allí. Sus memorias prometen una mirada única a un periodo crucial. Es una historia de poder, amor, pérdida y la pesada carga de la corona. El reinado de Juan Carlos estuvo marcado tanto por triunfos como por tribulaciones. Ascendió al trono en 1975, heredando un país que aún se recuperaba de la dictadura de Franco. Su decisión de guiar a España hacia la democracia fue un punto de inflexión. Pero sus últimos años se vieron empañados por escándalos y luchas personales. Las memorias son una oportunidad para que él aborde estas controversias de frente. El mundo estará observando mientras Juan Carlos finalmente rompe su silencio. Durante años, Juan Carlos I permaneció en silencio. Se adhirió a la antigua tradición de discreción real. Pero algo ha cambiado. Juan Carlos ha elegido romper con esta tradición. Ha decidido contar su historia, con sus propias palabras. La decisión de escribir unas memorias es audaz. Sugiere un deseo de controlar la narrativa, de dejar las cosas claras. En los últimos años, Juan Carlos se ha enfrentado a un intenso escrutinio. Los escándalos financieros y las controversias personales han empañado su imagen. Las memorias podrían ser una forma de reconectarse con el pueblo español. El mundo está ansioso por escuchar lo que tiene que decir. Las memorias de Juan Carlos prometen ser una epopeya arrolladora. Llevarán a los lectores en un viaje a través de su vida, desde su infancia hasta su exilio. El libro ofrecerá una visión de sus primeros años, marcados por la sombra del régimen de Franco. Una parte significativa del libro se centrará sin duda en su reinado como rey. Es probable que Juan Carlos describa los desafíos de liderar a España a través de una delicada transición. Su papel, en la prevención de un golpe de Estado en 1981, un momento crucial en la historia de España, seguramente será un punto culminante. Los últimos años de su reinado también serán objeto de escrutinio. Las memorias son una oportunidad para que explique sus acciones y ofrezca su perspectiva sobre los acontecimientos que llevaron a su abdicación. Ningún relato de la vida de Juan Carlos estaría completo sin abordar las controversias que han perseguido sus últimos años. Es probable que se aborden los escándalos financieros, en particular los relacionados con presuntas cuentas en el extranjero y negocios cuestionables. La relación de Juan Carlos con Corinna Zussain Wittgenstein es otra área de intenso interés público. Las memorias le proporcionan una plataforma para explicar sus acciones y ofrecer su versión de los hechos. Si bien es poco probable que las memorias silencien por completo a sus críticos, le ofrecen a Juan Carlos la oportunidad de controlar la narrativa en torno a estas controversias. El mundo estará observando atentamente para ver cómo maneja estos temas difíciles. Detrás de la pompa y la ceremonia, la vida de Juan Carlos ha estado marcada por sacrificios personales. Se espera que las memorias ofrezcan una visión del costo humano de llevar la corona. Puede que escriba sobre las presiones de ser un símbolo de unidad nacional, el escrutinio constante del ojo público y las limitaciones impuestas por sus deberes reales. Juan Carlos también puede optar por reflexionar sobre sus relaciones personales. Su matrimonio con la reina Sofía y los desafíos que enfrentaron durante su tiempo juntos podrían ser un hilo conductor conmovedor en la narrativa. Al revelar sus vulnerabilidades y arrepentimientos, Juan Carlos humaniza la monarquía. Esta vulnerabilidad tiene el potencial de resonar en los lectores, fomentando un sentido de empatía y comprensión. El título de las memorias de Juan Carlos, Reconciliación, es a la vez intrigante y revelador. Sugiere un deseo de enmendar las cosas, de buscar el perdón por los errores del pasado. Pero ¿con quién busca la reconciliación? Quizás sea con el pueblo español. La imagen de Juan Carlos se ha visto empañada en los últimos años. Las memorias podrían ser una forma de reconstruir esa confianza, de explicar sus acciones y buscar la comprensión. También puede estar buscando la reconciliación con su familia. Su vida personal ha estado marcada por la agitación. En última instancia, Reconciliación sugiere una profunda necesidad de cierre. Más allá de los títulos y la grandeza, Juan Carlos es un hombre como cualquier otro. Ha experimentado el amor, la pérdida, la alegría y la tristeza. Sus memorias ofrecen una oportunidad única para explorar su humanidad, para ver a la persona detrás de la corona. Podemos leer sobre sus pasiones, sus aficiones y sus momentos de tranquila reflexión. Al correr el telón de su vida privada, Juan Carlos nos permite conectar con él a nivel humano. Esta humanización es crucial, especialmente a la luz de las controversias que lo han rodeado. Al revelar sus vulnerabilidades, Juan Carlos nos recuerda que incluso los reyes no son infalibles. Las memorias de Juan Carlos sin duda provocarán un debate sobre su legado. Será recordado tanto por sus triunfos como por sus problemas, sus éxitos y sus fracasos. El libro le proporciona una plataforma para moldear ese legado, para enfatizar las contribuciones positivas de su reinado y para ofrecer su perspectiva sobre los aspectos más controvertidos de su vida. Su papel en la conducción de España hacia la democracia será sin duda un tema central. Estos logros consolidaron su imagen de campeón de la libertad y símbolo de la unidad nacional. Sin embargo, las memorias también deberán abordar las sombras que han oscurecido sus últimos años. La forma en que decida abordar estos temas influirá significativamente en cómo lo juzgue la historia. La publicación de las memorias de Juan Carlos es un acontecimiento trascendental en España. Sin duda, provocará un intenso debate y una amplia gama de emociones. Algunos acogerán con satisfacción la oportunidad de escuchar su versión de la historia, de comprender sus motivaciones y de, potencialmente, ofrecerle su perdón. Otros se mostrarán escépticos y considerarán las memorias como un intento de encubrir sus errores y salvar su reputación. Es probable que la acogida del libro esté dividida en función de las líneas políticas, con los monárquicos alabando su legado y los republicanos criticando sus acciones. El impacto de las memorias en el futuro de la monarquía española es incierto. Solo el tiempo dirá cómo resonarán las palabras de Juan Carlos en el pueblo español y cómo moldearán el futuro de su nación. Independientemente de las controversias, el impacto de Juan Carlos Hummelmer en España es innegable. Desempeñó un papel fundamental en uno de los periodos más significativos de la historia del país. Su decisión de conducir a España hacia la democracia, después de décadas de dictadura, fue un punto de inflexión que marcó el panorama político de la nación para las generaciones venideras. Será recordado por su valentía frente a la adversidad, especialmente durante el intento de golpe de Estado de 1981. Su compromiso inquebrantable con la democracia durante esos tiempos tumultuosos consolidó su estatus de héroe nacional. Aunque sus últimos años se vieron empañados por el escándalo, es esencial considerar su legado en su totalidad. Sus contribuciones a la transición de España a la democracia y su papel en la configuración de la identidad española moderna no deben verse eclipsadas por sus errores personales. El mundo espera con impaciencia la publicación de las Memorias de Juan Carlos. Es una historia que promete cautivar, intrigar y quizás incluso conmocionar. Es una historia de poder, de amor, de pérdida y del peso de la historia. ¿Tendrá éxito en su búsqueda de reconciliación? ¿Será capaz de enmendar las grietas y curar las heridas del pasado? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Las Memorias de Juan Carlos serán un éxito editorial que provocará el debate y configurará nuestra visión de una de las figuras más fascinantes.